En tus modales que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Hola, como tal y tal y tal So much more, you say we should go and get a boom If you wanna turn it on, go get a life, baby, let's go and get a boom If you wanna turn it on, go get a life, baby, let's go and get a boom Hola, como tal y tal y tal So much more, you say we should go and get a boom